Hola, tengo este circuito con dos transistores, potenciómetro de 150K, fotorresistencia, LED y resistencia. Y un voltímetro para ver el cambio que al haber poca luz va a variar aquí la aguja del voltímetro. Entonces aquí está el experimento alimentado con 12 voltios. Al acercarme yo a la fotorresistencia que está aquí, miren, ve, se produce una variación de voltaje en el voltímetro. El voltímetro está conectado entre el colector y la tierra del segundo transistor. Este potenciómetro es para, el que está aquí es para afinar un poco la proximidad, ¿no? Hasta verle cómo funciona regularles y calibrar este, el potenciómetro. Listo, gracias.